Y hay que empezar, y donde quiera que se metan estos tipos, oiga una cosa que les voy a decir, búsquenlo en las estaciones de radio, escúchenlo, y cada vez que abran la línea telefónica, inúndenle la línea, inúndenle los mensajes, y escribenle, vividor, buscón, vividor del gobierno, háganlo. Y tiene que llegar un momento donde esos tipos no sepan dónde esconderse, porque donde quiera que el pueblo los ve, el pueblo les da para arriba. Saludos a Divulga PR, felicidades por lo que están haciendo. Ustedes tienen que ver, y tiene que haber una unidad de pueblo. Yo les voy a decir algo que a mí me pasa en estos días. Yo tengo mi noticia, pero ¿usted sabe por qué yo tengo mi noticia? Porque la gente comparte los reportajes conmigo, y me escriben los del periódico El Sol, y me escriben los de Política Corrupta PR, y me escriben aquellos allí, y me dicen, oye, tengo estos reportajes, y nos compartimos reportajes, y me escribe Tiba TV, y Tiba TV tiene sus cosas, y me escribe. ¿Y saben lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es una unión, porque tenemos el mismo enemigo, y vamos arriba. Y el pueblo tiene que decir, no hay piedad. No hay piedad. Mire gente, algo que les voy a decir, porque muchos de ustedes vienen y confunden la Biblia, confunden la Biblia, y yo les voy a decir algo. Cuando Dios le dio una instrucción a Josué, de que entrara a conquistar la tierra prometida, le dijo, nadie queda vivo. Así le dijo. Nadie queda vivo. Y vino alguien por allá y dijo, bueno, déjame perdonarle la vida a este, déjame llevarme estas cadenitas, que encontré este oro. Y le dijo, no, 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 no. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ese terminó eliminado. Lo que les quiero decir a ustedes es, no puede políticamente quedar ningún enemigo del pueblo vivo políticamente. Aclaro, para que nadie diga, ah, me está amenazando. No, no, no. Me refiero políticamente. Y abogado que se meta, medio que le dé foro a los vividores del gobierno, medio que se preste para impulsar la gente del gobierno, eliminado. Pero, ¿cómo lo vamos a eliminar? Nos vamos a meter en sus cuadros telefónicos. Nos vamos a meter en sus páginas de internet. Vamos a empezar a escribir. Vamos a empezar a decirle saludos a María Lourdes Rivera y a Eliana González. Vamos a empezar a decir vividores, buscones. Y cada vez que Pierluisi haga un tuit, ustedes le van a escribir, destructor, estamos locos porque llega el 2024 para sacarte. Te vamos a dar una pela. Y cuando el otro escriba, y el otro, y el escribe el otro, ustedes lo tienen que inundar. Y vamos a hacer esta prueba. Porque yo estoy, ustedes creen, yo estoy en Central Florida, en un estudio, un pequeño estudio. Yo no tengo el canal de televisión que tiene, el estudio que tiene Telemundo. Pero, ¿sabes qué? Pero, como yo estoy con el mensaje correcto, y ustedes están apoyando lo que yo estoy diciendo, pues, este mensaje da, echa para adelante. Y yo sé que yo me estoy metiendo con gente que hasta me han amenazado con sacarme y que mi vida, no, que te vamos, que mira, que vamos a sacar este, a la luz, que se yo, que saque lo que le dé la gana. No, que vamos, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Saque lo que le dé la gana. Así que, en este sentido, como dice Iliana, reportarle los comentarios, o sea, lo que tenemos que, lo que nosotros tenemos que venir desde abajo y decir, ok, ¿quiénes son los vividores? Ramón Rosario, desde hoy no vas a tener paz, vas a tener que empezar a bloquear a toda la gente en Twitter, porque todos te van a empezar a invadir tu Twitter y te lo van, y te van a reportar, y te van a estar escribiendo, y cuantos comentarios de odio vas a hacer eso. Hay guerra, gente. Estamos en guerra. Oye esto, Pierluisi, oye, Cari Pierluisi, oye, Andy Guillemar, oye, Carlos Mellado, oye, Ramón Rosario y los medios que te dan foro, Tele 11, Noti 1, oye, estamos en guerra. Y cualquiera que te dé foro, vamos a esbaratar y le vamos a inundar los comentarios y vamos a escribir. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Mírenlo ahora. Gracias, Wanda. Y ahí se cuenta conmigo. War, eso es correcto, Aida. Sin miedo, Candela al gobierno. Peter Miller también. Edwin Mundo también. O sea, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer nosotros es decir, ok, tú te metiste con mi familia, tú rompiste mi familia, tú obligaste a vacunar a mis hijos, tú ahora me estás diciendo a mí que yo no puedo entrar a una escuela si no estoy vacunado. Tú te quedaste con mi trabajo, tú cogiste mi casa y la declaraste estorbo público para quedarte con ella. O sea, tú dijiste eso. Pues, ¿sabes qué? Entonces estamos en guerra. Y si ustedes creen que nosotros no somos lo suficiente, ustedes fueron, o sea, el mismo pueblo fue el que los eligió. Y así que, en este sentido, relax. Algo está pasando grande en Puerto Rico. Y yo lo estoy sintiendo. Y es que Dios ha escuchado a la gente. Y la gente no tiene que orar, pero la gente llora. Y cuando tú ves de momento una madre llorando, porque tiene en el cuarto de atrás una cunita vacía, sin saber dónde está su bebé, esa lágrima ahí se convierte en una oración. Y Dios, cuando usted mira el pueblo del libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés en el Sinaí, le dice, he escuchado el clamor del pueblo. Y ustedes que han querido que ustedes que han tenido que darle duro y ustedes han tenido que llorar y ustedes han tenido que ver por lo que pasa, cómo han separado los padres, cómo han separado los hijos, cómo la justicia, cómo no hay injusticia. Cuando ustedes van al tribunal no hay injusticia. Yo creo que ustedes sepan que Dios escuchó su lamento, su lágrima. Y hay gente que en este momento pueden estar riéndose, ridiculizando. No importa. No importa. No importa porque nosotros vamos a ver la justicia y lo que está pasando ahora y como el pueblo saludo a la pastora Lidia Vega dice hay que sacar ese dictador. Dice lo que está pasando ahora es que Dios ha escuchado el clamor de Puerto Rico. Dios ha visto cómo los políticos, cómo los medios de prensa se han prestado con los políticos para para oprimir este país, cómo han dividido familias, cómo le están quitando a los pobres los hijos, cómo hay padres, cómo es cómo hay hijos que no pueden ver a sus padres, que los tribunales los tienen allí, los están exprimiendo financieramente, cómo la familia del gobernador está robando todo, cómo Jennifer González, Tomás Rivera Char se quedan callados siendo cómplices y el Partido Popular y todos los demás partidos siendo cómplices. Así que en este momento el poder está en el pueblo.